Cuestionó la actitud de los agentes y va a tener que ir a un juicio de faltas. Gerard Piqué se enfadó con los agentes que le multaron la madrugada del lunes por dejar su coche aparcado en un carril bus. Dijo que solo le multaban por ser famoso, que no pensaba pagar la multa y en medio de su enfado estrujó el papel y lo tiró al suelo. El jugador se ha disculpado en Twitter. Es la reacción de Gerard Piqué al ser parado por la Guardia Urbana de Barcelona. Ocurrió en la madrugada del domingo al lunes después de que el coche del hermano del jugador estuviera estacionado frente a una discoteca en un carril para taxis durante 15 minutos. Finalmente multa para su hermano por mal estacionamiento y otra para Piqué por desobediencia leve a la autoridad. Una sanción al jugador que no quiso aceptar. El papel terminó hecho una bola y en el suelo. Y bueno, tuvo una falta de consideración o de respeto hacia ellos y por tanto pues se tuvo que sancionar. Amanda presenció la escena al completo. Ella recogió la multa del suelo y escuchó todo lo que dijo Piqué a los agentes. Que iba a pagar a su puta madre y que no lo tocaba los cojones, que la mierda de policía de Guardia Urbana y todas esas cosas. Y fue eso lo que pasó. Estaba súper exaltado, que dio como una meia hora por ahí, hacen escándalo. La secuencia entera del incidente la verán en jugones. Mientras, Piqué asegura que todo se ha exagerado, pero utilizando la misma fórmula que el rey Juan Carlos pide perdón. Se ha exagerado mucho lo que dije, pero en cualquier caso, lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir. A pesar de sus disculpas, el jugador tendrá que responder ante un juez en un juicio de faltas.